Muy buenas tardes, un placer para mí saludarles en este lunes 20 de febrero. Buenas tardes, Andrea Michelle. Hola, buenas tardes. Ya estás súper lista, ¿verdad?, para la clase. Sí, ya, ya listo. Ok, vamos a ver quién más se conecta. Tenemos a Fabiola Alejandra, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan conectando. Voy a ir pasando la asistencia de este día. Y luego vamos a agregar. Me regalan unos segundos. Ya desaparecido la lista de asistencia, pero ya la tenemos. Bueno, Andrea Michelle, luego tenemos a Fabiola Alejandra, no sé si tiene problemas. Me avisa si... Problemas con el micrófono. Yo le voy a tomar la asistencia por acá. Luego tengo a Arlene Vanessa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Mucho gusto. Sí, todo bien. Muchas gracias. Bienvenida. Ok, me acabo de percatar, pero ya lo corregí. Estaba abriendo otro listado, pero... No aparecía ahí la compañera, pero hoy sí ya abrimos el correcto. Ok, así que bienvenida. Fanny y Judith. Presente. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Ok, faltan dos minutos. Esperemos que se conecten. Ya de pronto. Pues bien, este día vamos a hacer una ponencia acerca de lo que es la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital. Para que nosotros podamos analizar dentro del mundo offline. Cuál es la gran diferencia y cómo no podemos dejar ambos mundos. Siempre estamos de manera presencial y cada empresa de ustedes, ustedes van a conocer en qué están ustedes, qué tienen, qué no tienen, qué podemos implementar, qué no podemos implementar. Y ahora, acuérdense de que todo esto obedece a temas de presupuesto y políticas de la empresa. Ok. Y Ana Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Mucho gusto. Un gusto. Gracias. A la orden. Ok. Ahora saludamos a Dora Alicia. Hola, hola. Dora Alicia, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, le escucho, licenciado. Ok, a la orden. Ya le tomó una asistencia. Bienvenida. Gracias. Ok. Ok, estoy viendo que ahorita todas las picas se han conectado. Tenemos ya a los participantes, en especial a las picas. Eugenia se está conectando, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, licenciado. Sí, le escucho. Bienvenida a la orden. Gracias. Milagro Villalobos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, gracias. Ok. A ver, ¿qué más se conecta por acá? Ok, tenemos también a Yesenia Carolina. Hola, hola. Buenas tardes. Presente. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Y presente. A la orden. Gracias, igual. Gracias. Bueno, voy a mencionar de la lista. A ver quiénes ya se conectaron. Adriana Fabiola ya pudo conectarse. ¿Me confirma, por favor, Adriana Fabiola? Vamos a esperar que le cargue por ahí. Ok, gracias. Ahí me escribió el mensajito. Muchas gracias. Adriana Leticia. Está bien. Gracias por notificar, Adriana. Ok, Adriana Leticia. Pendiente. Andrea Nicol. Presente. Bienvenida. Mucho gusto. José Luis, buenas tardes. A la orden. Hola, José Luis. Aquí estamos, pero está delicioso. Un gusto. Gracias, igual. Con toda la energía, ¿verdad? El lunes. Con todo, con todo. Bien. Ok, excelente. Bueno, saludos a Julia Arriba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ok. Yajaira, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Me está escribiendo en el chat. Está bien. Ahí me notifican el mensaje si alguien no puede conectarse, ya sea por alguna actividad laboral. Y les suplico que estén, pues, ahí como bien. Ok. También se me conecta Norma, Aide. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Buenas tardes, licenciado. Presente. Johanna, buenas tardes. Bienvenida. Ok. También me inscribe. Permítanme. Jennifer Johanna. La persona no la encontraba. Bienvenida. Aquí vamos. Tenemos mensajes en el chat para terminar de pasar la asistencia. Ok. Ya ha confirmado. Arianna Fabiola tiene problemas con el micrófono. Ya, Jaira, ya la anoté. Y Fabiola Alejandra se notifica con problemas. Bueno, sin más preámbulos, tenemos las 13.03. Habíamos dicho que vamos a tratar los primeros cinco antes de la una y tomar asistencia. Y también cinco después para poder aprovechar el tiempo. Y también se me sugiere que justo ya unos dos minutos antes de las dos hagamos un nuevo sondeo de asistencia por quienes se conectan después de la hora para que nadie se nos quede sin asistencia. Y cabal, cabal, terminar a las dos PM. Esas serían las indicaciones de hora. Y por último me escribe Marcela con gusto. Le tomamos la asistencia y también a Eugenia. Ahorita lo voy a anotar para que no se me queden sin la respectiva asistencia. Sería Marcela Susana y sería la compañera Eugenia. Ya les tomamos la asistencia. Danilo veo que ya está en camino. También Jorge Alberto Acevedo. Le vamos a tomar la asistencia con gusto. Esperemos salir todo bien. Danilo también la asistencia. Y Ricardo Bermuda. Veo que ya casi, casi completamos la asistencia. Ok. Y Blanca Durán. Buenas tardes. Hola profesor, buenas tardes. Danilo. Bienvenido. Un gusto. Ok. Bueno, según mis cálculos acá del listado del 1 al 14, solo me falta Adriana Leticia. Tal vez me escribe por ahí. Son compañeras con Adriana. Fabiola, si me escriben por ahí, me comunican qué sucede. Mario David, me quedaría pendiente. Raúl Arturo. Sara Carolina. Buenas tardes, licenciado. Sí, adelante. Hola Blanca, ¿cómo está? Bien, por acá. Ok. Ya le tomamos la quita. Feliz inicio de semana para todos. Gracias igual. Muy amable. Gracias. A la hora. Ok, entonces me quedarían solo Xiomara, Inés, William Orlando, Sara Carolina, Raúl Arturo, prácticamente, y Mario David. Si me faltan de la lista para completar, vamos a dar inicio a esta semana, todos con sus apuntes. Y si tienen dudas, por supuesto, pueden levantar la mano digital y con gusto les vamos a solventar. Yo voy a presentar ahí una imagen. Me dice si está visible. Ya se ve, ahora sí. Ok, va. Ok, démosle entonces. Estamos con energía. Pues resulta de que nosotros tenemos diferentes tipos de mercado en el mundo empresarial. Y cada uno de ustedes, pues, sabrá identificar cuál es el mercado para el cual usted está preparado para poder atender. En este caso, tenemos producto de consumo. Ahí vemos el chiquitín ahí con la porción de pizza. Luego vemos productos de uso. Ahora, productos industriales. Sería, pues, todo aquel producto al por mayor. Tenemos el número cuatro, los servicios. Ok. Y el mercado financiero. Entonces, en primer lugar, para tener un análisis nosotros positivo, tenemos que ver qué mercado vamos a atender. Muchas veces no podemos estar en dos mercados al mismo tiempo, salvo que la empresa tenga a veces la misma función de ser productor y a la vez comercializador. En esos casos, pues, sí estarían involucrados en dos tipos de mercado. Pero, de ahí a lo sumo, podemos estar en una línea de acción y eso nos va a servir para entender las necesidades de dichos mercados. En español, pues, decir que tenemos que estar sondeando nosotros cuáles son las tendencias de dicho mercado. Ok. Luego vemos en base al tipo de... Esto es por tipo de mercado en base al producto. Es decir, ¿qué vendo? Mi producto o mi servicio. ¿En qué área estoy? Y luego vemos por el tipo de comprador. Si nosotros tenemos los distribuidores. Ok. Acá tenemos unos miembros del pleno aquí del foro que están en el área de distribución. Otros están en el área de compras industriales. Otros están en el sector gubernamental, consumidor y también en el mercado de trabajo. Entonces, ahí podemos ver los diferentes tipos de compradores que nosotros podemos tener en base al producto. Los tipos de compradores. Yo he preparado esta pequeña lámina para que... Yo sé que de las nueve categorías que están acá, si ustedes se fijan, van de tres en tres. Siempre respetando el orden A, B, C. Y luego vemos cómo se van combinando cada una. No tengan, pues, pena en preguntar si alguien de repente tiene alguna duda. Voy a tratar de explicarlo lo más práctico para que con esto nosotros veamos en el marketing tradicional y el marketing digital de estas nueve categorías, cómo va a cambiar el rol de cada uno de nosotros. Depende de la categoría. Muchos conocemos quizás la B2B y la B2C, que sería Business to Business y Business to Consumer. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico. Fíjense bien, cuando vean ustedes la letra A, como todo el lenguaje que utilizamos es anglosajón, Administration para Norteamérica y para los países angloparlantes, siempre se van a referir a todo aquel mercado que sería gubernamental, ¿ok? Es decir, cuando ustedes vean estas iniciales, ya van a ver la mezcla de negocios o más bien instituciones de gobierno. Cuando veamos Business, es toda la empresa privada. Cuando veamos el Customer, estamos hablando de todo tipo de clientes, consumidores, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo las empezamos a combinar nosotros? Yo siempre les paso esta lámina para que ustedes vean cómo son las reglas del juego en cada escenario y que cuando nosotros armemos nuestra estrategia de marketing digital, voy a saber que mi mensaje y mi engagement va a ser totalmente diferente de acuerdo al segmento de mercado. Para que nosotros estemos trabajando. Entonces, si vemos el A2A, es cuando yo estoy prácticamente sector gubernamental o sector gubernamental. Es decir, gobierno le vende al gobierno. Veamos casos particulares. Tenemos, por ejemplo, los diferentes ministerios, en los cuales, si bien es cierto, el gobierno no es un ente comercial, pero sin embargo, le tiene que proveer servicios entre el mismo gobierno. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda se encarga de trabajar con las municipalidades acerca de toda la captación de los impuestos. Y, obviamente, hay unos, hay unos, en este caso serían, bien dicho, pues, todo ese tema de impuestos que se tienen que transferir entre administración y administración. Y servicios de tramitología, por ejemplo, trámites legales que se tienen que hacer entre ministerios. Ahí uno dice quiénes son los que se van a debatir ahí. Sería administración con administración. ¿Ok? Quiere decir que la figura de liderazgo, ahí lo tienen las figuras de gobierno. En A2A o A2A. Ahora vemos el A2B, que sería A2B. ¿Qué va a pasar ahí? Siempre tiene la figura de liderazgo el gobierno. Y la empresa privada es, por ejemplo, la alcaldía, ¿verdad? Le cobra los impuestos en los municipios a las diferentes organizaciones privadas. Entonces, en este caso, quien tiene la batuta es la municipalidad o el gobierno que sea y le exige a la empresa privada. Y, por último, los gobiernos le exigen a los consumidores. En este caso, creo que no hay ningún salvadoreño que no le toque pagar sus diferentes tasas e impuestos en el territorio. Entonces, ahí podemos ver la primera línea de acción. No sé si en esa primera línea alguien tiene alguna curiosidad, alguna duda. Se puede hacerlo saber. No, profesor. Todavía no. Solo la observación que con A2A, por ejemplo, ya hay reglas del juego, ¿verdad? De cómo prestar el servicio, tiempo. Porque se trata de administración pública. Y tiene su propia forma de hacerlo. Pues ya el otro depende de las leyes del mercado. Sí, claro. Ahorita estamos puro gobierno en el cual son los líderes. La A, si se mantiene en la primera línea, A, ellos tienen las reglas del juego. Por cierto, les comento, a mí me pasó cuando yo estuve de tesorería en una municipalidad. Me tocó ir a pelearme, a Hacienda, por varias políticas que habían cambiado. ¿Por qué? Porque hoy, si ustedes se fijan y tómenlo en cuenta para que no las agarren desprevenidos, hoy se está reteniendo el 1%. Hoy, todas las alcaldías, los 262 municipios, están reteniendo. Y ese impuesto, al menos cuando yo entré 2020, no estaba. Y a partir de 2021, nos iban a sancionar a las alcaldías que no estuvieran haciendo la retención del 1% que antes estaba para grandes contribuyentes. Entonces, es bien importante que nosotros veamos en las reglas del juego cómo van, como dice Danilo, cómo se van poniendo las reglas y si nosotros mismos o nos pagan multas o realmente no estamos procediendo como se está diciendo la administración. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, vamos a la siguiente línea, que sería la B2A. Ahí sí, tomó protagonismo la empresa privada. El business, todo business, sea micro, pequeño, mediano o grande, entraría ya en la B. Es decir, en todas esas líneas va a estar el business, pero acá yo ya atiendo administración. ¿Cuál sería el caso de un business con administration? Por ejemplo, si usted le quiere vender a la administración pública, sabemos que hay tipos de negociaciones. Está, por ejemplo, la famosa libre gestión. Si no lo sabían, yo aprovechando que estuve en ese rubro, se lo voy a decir. Miren, cuando ustedes le coticen a lo que es las administraciones públicas, hay montos que van desde los, si no mal recuerdo, 48.600 dólares. Usted va a estar prácticamente por libre gestión. Es decir, no va a participar en licitación pública. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros estamos atendiendo sector gubernamental, pues si ya estamos de 601, ya para arriba, ya entra algunas que son licitación pública o alguna licitación especial. Pero sí ya se va a tener que someter a esa parte. Ok, entonces, ojo con eso al momento de trabajar con business, con administration. Cualquier tramitología, cualquier solvencia. Prepárense porque usted va a decir, mire, ¿qué tiene que ver con el marketing? Pues tiene que ver mucho porque no es solo publicidad, no es solo contenido, sino que también dentro de todos los quehaceres del marketing va a estar también lo que tiene que ver con temas para poder vender a la administración. Ok, ahora vamos B2B. ¿Qué pasa con la B2B? De igual manera, condiciones de pago, tenemos que tomar en cuenta políticas de compra y ciertas cuestiones que a veces no se preguntan y que no sé si a alguno le ha pasado, que se ha venido bajo algún negocio bueno, cuando vamos business to business, por temas de política que no se tratan en el momento y de repente se nos caen las ventas. No sé si a alguien me quiere contar qué ha pasado ahí en business to business o incluso mi política no procede con la otra empresa y ahí tenemos un choque de intereses. ¿Alguien que quisiera contarnos en esta línea business to business? No se me ocurre nada, profe, pero estoy seguro que hay casos de casos. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de tuve una experiencia yo con un pequeño negocio que estábamos asesorando y ellos tenían el desafío de abastecer, por ejemplo, a Dollar City. Esto se maneja de una manera diferente. Yo no sabía que cada plaza tiene su propia administración y ellos gestionan sus propios inventarios. Y entonces cada uno tiene su propia regla en términos de volumen. Algunos profundizan un poquito más la calidad y el precio es importante, pero son bemoles, son diferenciaciones importantes que a la hora de gestionar el mercadeo tienen aristas diferentes, ¿verdad? Y tenemos que alinearnos con esa demanda, aunque sea prácticamente el mismo branding, pero Dollar City El Salvador, Dollar City Guate tienen sus diferencias importantes y debemos de atenderlas con cuidado para poder tener éxito. Ok. Sí, de hecho, de hecho, le voy a poner la otra lámina y le vamos a ir matando dos pájaros de un tiro. ¿Le comenta si se ve? Sí, ahorita sí. Va, Chivo. ¿Qué pasa ahí, Daniel, y los demás? Cuando estamos business to business, resulta, voy a partir del marketing tradicional, ahí vemos diferentes abreviaturas, no tengan pena en preguntar. Les voy a decir primero todas y luego voy a decir una a una para ver en temas de business to business, business to consumer, qué aspectos a veces se van dentro de la imagen, la publicidad, que nos puede generar un problema. Veamos, no sé, no sé de todos los que están acá, si tienen el logo marketing, es el marketing tradicional, la TV, radio, los ads, ADS significa advertising, advertisement. Ya se los voy a mandar yo ahí los datos. El PPC tiene que ver con página web, el pay per click, es decir, todo lo que antes pagábamos porque la gente le diera click a través de tráfico web. Entonces, los trade show prácticamente abarcan aquellos tipos de eventos en los cuales son, como la misma palabra lo dice, show, trade show es como un show de negocio. Por ejemplo, hay ferias temáticas, ¿ok? Por ahí tenemos, ¿se acuerdan ustedes en el circo? Antes estaba la feria de las computadoras, los shows de computadoras, estaba de tecnología celular, están los temas de bebidas, alcohólicas. Entonces, hay una serie de temáticas a través de los trade show, que es el marketing tradicional. Los print ads es todo tipo de publicidad impresa, desde revistas, menú, catálogos, flyer, todo lo que sea imprenta, entra en print ads. El display ads, no sé de las marcas de ustedes, si manejan todo lo que tenga que ver, todo tipo de display, desde vallas publicitarias, ok, desde los mupis, y todo aquello que tenga mucho que ver con el área de exponer, se llama display. Ok, incluso hoy casi la mayoría en la ciudad capital, tenemos grandes pantallas enviando mensajes publicitarios, todo eso entra en display. El telemarketing, todo lo que tenga que ver con marketing telefónico, el SMS o el SMS es los mensajes cortos, ok. Esto es el mundo tradicional, de ahí pudiera ser más círculos, pero ¿a qué vamos? Entonces, el tipo de radio, televisión, no sé si están pautando ahorita en lo que es la radio y la televisión, resulta de que ya a estas alturas, de aquí algún experto decía que le daba hasta el 2030, que ya el rating que van a tener los medios que en su momento pues daron como los reyes, algunos dan números que pueda ser cierto, pueda ser falso, no sé. Lo que sí es cierto de que si yo les preguntara ahorita cuántos de ustedes puede hacer que vean la televisión, pero ya no lo ven con el formato que crecimos de Cipote, puede hacer que ya estemos con Netflix, estemos con otras plataformas, cable o etcétera, ya no es lo mismo. Entonces, pero ¿cuánto estamos consumiendo el advertising, el advertising que sería la publicidad en esos medios? Crearía yo de que sería bastante mínimo, ok. Entonces, ¿qué pasa ahora con el marketing tradicional y el marketing digital? Ahora tenemos lo que es el SEO, para que vayamos relacionando entre el círculo y círculo. El SEO prácticamente es el contenido que nosotros hacemos orgánico, ok. ¿Cómo sería el contenido orgánico? Aquel que no estoy pagando pautas publicitarias, no estoy invirtiendo ningún 5 en ninguna plataforma. Y solo les comento, si lo saben bueno, solo hay 3 plataformas que tienen el formato Ads, A-T-S. Solo es el Facebook, el Instagram y prácticamente Google. Son los que tienen ya monetizado el sistema de advertising, prácticamente la publicidad. Facebook, Instagram y lo que es Google a través de las páginas web. Ok. El SEO, no me voy a atender mucho porque va a haber una clase solo para el SEO, pero para que tengan en el entendido, es el Search Engine Optimization. Prácticamente solo es utilizar palabras claves para que las personas me encuentren en redes sociales. El social media o social media es todo aquello contenido que yo lo genero prácticamente para plataformas sociales, virtuales, ok. ¿Cuáles son las reinas de estas plataformas? Pues el Facebook, el Instagram. Se puede decir que son las pioneras. Existen otras. Sin embargo, no todos las utilizamos. El Twitter, ¿verdad? El Pinterest, tenemos, se puso mucho de moda, el Snapchat, etc. Content Creation o creación de contenido es todo aquel contenido que nosotros pues creamos para dichas plataformas. Es bien importante que nosotros tengamos una maquila propia de lo que es el contenido que vamos a estar publicando. Voy a hacer una pausa para decirles lo siguiente. Fíjense bien. Solo hay cuatro escenarios en los cuales nosotros podemos atacar a través de nuestro contenido. El primero sería el contenido educativo. Es decir, yo puedo educar a mis clientes el contenido, ok. ¿Cuáles entran en esa categoría? Pues, contenido educativo, entran los tutoriales, entra la sensibilización, entra, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, está de moda en YouTube, lo que es el tema de Unboxing. No sé si ustedes han escuchado, el Unboxing es cuando están estrenando, ¿verdad? Entonces, a través de, puede educar, decir, mire, cualquiera va a decir, es obvio cómo abrir algo, ¿verdad? Una mercadería, pero a veces esos Unboxing son bien interesantes porque son bien educativos. Cómo abrimos la cajita, cómo sacamos los accesorios, cómo los revisamos, algunas indicaciones generales de cómo hacer uso de algún producto, producto en especial cuando son productos de uso, no de consumo. Y ahí podemos hacer, pues, contenido educativo, sería la primera categoría. La segunda es el contenido de entretenimiento. ¿Cuáles entran ahí? Los memes, entretenimiento, los retos, las tendencias, ok, los bailecitos que están de moda. Ahí todo lo que es entretenimiento prácticamente es para pasar el rato, ¿qué le puedo ofrecer yo a mi audiencia para que esté entretenido? Y se lleve una buena experiencia, puede ser pomedia, puede ser suspenso. Hay hasta actores que están saliendo ahora en diferentes plataformas que hacen pequeños dramas, hacen mini novelas, etc. Ahí cualquiera se les puede ocurrir algo de entretenimiento. Ya llevamos dos. La tercera categoría sería la categoría inspiracional. Es decir, ahí, pues, hay personas que cuentan testimonios que inspiran a muchas personas. También está la motivación personal, temas psicológicos, etc., que puedan inspirar a las audiencias y que puedan mantenerlos pegados a su tablet, a su computadora, a su teléfono. Ya llevamos tres categorías. Y la número cuatro casi siempre va en la línea de la letra I. Si quieren, para que no les cueste, pueden colocar las dos. Las dos E pueden colocar la E de educar y la E de entretener. La I de inspirar y pueden colocar la I de informar. Todo aquel contenido que pueda prácticamente informar, ¿ok? Es decir, informativo. Ahí pueden ser noticias de nuevos lanzamientos, horarios que a veces es incómodo cuando a veces no se notifica, que va a haber, por ejemplo, un apagón. ¿A quiénes les afectan los apagones? Creo que a la mayoría. Pero los negocios que se ven afectados, pues, son los negocios de comida. Cuando usted llega, no puede obtener una bebida que no esté refrigerada, ¿verdad? O por lo menos se necesita para usar licuadoras, en algún tipo de preparación. Entonces, es necesario estar informando. Son las cuatro categorías. Y les voy a dar un bonus. Que si gusta, la apunten como bonus o como punto cinco. Es el tema de ayudar. Todo aquello que ayude a mi audiencia. ¿Ya? Traería también como que son las líneas donde usted se puede dar todo el gusto al mundo para poder educar a su audiencia, entretenerla, inspirarla y también informarla. Danilo, creo que tiene alguna consulta con gusto. Sí, profesor. Solamente podemos categorizarlo por este tipo en función de lo que anda buscando el, ¿cómo le digo? El oyente o el vidente de la plataforma. ¿Verdad? ¿Hay alguna forma en la que nosotros también podamos agruparlo por el criterio de nuestro lado, de nuestra acera? Es decir, quiero, por ejemplo, que conozca de esta marca o quiero venderle una oportunidad de crecimiento. Me he fijado mucho, por ejemplo, con el tema de los trading. A veces son exagerados que hagas a rico en 24 horas, pero ellos hacen una combinación de educación financiera con inspiración. Hola, hola. ¿Qué le fue? ¿Se le fue? Hola. No sé si me dicen los demás, José Luis. Tiene problemas el compañero. Sí, hola, parece que tenemos problemas ahí con él. Yo, fíjense que yo reporté a Claro, porque yo tenía problemas la semana pasada, pero ahorita, hola, el compañero. Danilo, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Persona, si atrevan. Sí, aló, aló. Perdón, fíjense que, no sé si quizás alguna puente donde se ha conectado, se le ha ido la señal. No le copiamos al compañero Danilo, ¿verdad? Creo que la mayoría tuvimos. Ok, bueno. Esperemos que Danilo verifique la conexión a internet. A mí sí me escuchan bien, ¿verdad? Yo pensé que a mí se me estaba, ya me estaba preocupando. ¿Me escuchan bien? ¿Dora? Sí, estamos bien. Ahora sí. José Luis, bien. ¿Yohana? Ok. Sara también. Danilo, no sé si ya puede probar. Hola. Ok. Según le comprendía, el compañero Danilo estaba mencionando, es que hoy está de moda, también hay que tener cuidado los timos. Hay mucho timo en redes digitales, acerca de hágase millonario en un día, en una semana. Hay que tener cuidado. Yo siento que lo más importante es que seamos transparentes, seamos coherentes, ¿ok? Transparencia, coherencia y sentido común, ¿ok? Es decir, tampoco nosotros nos vamos a meter con mi marca a poder hacer, a vender humo o engañar a las personas con tal de obtener una venta. Hay que tener cuidado. Por eso, aclaro, los cuatro tipos de contenido tienen que ser coherentes, transparentes y, por supuesto, que tenga sentido común. ¿Para qué? Para que después no se nos vaya a volver contraproducentes, que estamos generando nosotros prácticamente una expectativa que va más allá de la realidad. Y eso, al contrario, tal vez nos puede beneficiar un tiempo, pero después ya, al contrario, va a ser una campaña negativa, donde ya nos digan, nos están estafando, nos están engañando. Hay que tener mucho cuidado. Y hoy en el tema digital, por eso es bien delicado que nosotros, nuestro contenido, lo creemos en esas cuatro líneas, pero todo con esas claves que yo les acabo de mencionar. Primero, transparencia, la coherencia y el sentido común. Las landing pages que aparecen acá, landing pages, que aparece acá, o pages, eso significa que las personas que tienen su página web, un error común es que a estas alturas, hoy 20 de febrero, 20, 23, no tengamos una estructura de páginas web que sean solo prácticamente que está ahí puesta, está colgada en el mundo virtual y prácticamente no aprovechamos para hacer los llamados a la acción. ¿Cuál sería una landing page? Es cuando, por ejemplo, cuando usted se inicia en una página, usted le mandan un link, o usted lo busca en Google, es lo que hace, le tira unas opciones de la información. Usualmente, pues, la manera más adecuada es que la gente busque el dominio propio de la página web. Las landing pages sirven para tres cosas. La primera, para captar suscriptores. Un error común es, cuando yo tengo página web, es que no tenga landing page optimizada. ¿Qué significa optimizado? Por ejemplo, veamos el método antiguo. Digamos que Rosario va a visitar un cliente y veamos lo siguiente. No me diga qué le pasa, solo me dice que está de acuerdo. Vamos a visitar un prospecto y de repente, ¿cuáles serían como la información más básica de un ejecutivo de ventas? Sería su protocolo de producto, su tarjeta de presentación, ¿sí? Y obviamente que tenga su libreta para tomar apuntes del prospecto. Se han fijado que resulta que en momentos bien claves no tenemos tarjeta de presentación. ¿Cursare? Sí, flip. Ok. ¿Y qué sucede en ese momento cuando, imagínense, algo tan sencillo, nos ha pasado así o no? Vamos con todos los power, no llevamos la tarjeta de presentación. ¿Cómo nos sentimos? Apenados. Exacto. Y no me las han dado, ¿verdad? No me las han entregado. Ajá, se me terminaron, las olvidé. Cualquier excusa. Ok. ¿Saben qué pasó ahí? Fíjense bien, pasan dos cosas. La landing page, la primera landing page es para que la persona, nosotros le compartamos la forma de contactar ahí en la página web y casi siempre no es tan optimizada la página web porque la gente no visita y no capturamos ese tráfico. Porque es decir, cuando yo doy la tarjeta, no es solo entregarla, sino que en ese momento tomar los datos a la persona. Ok, don Juan Pérez, que es bien famoso en contabilidad y en todas las materias. Ajá, don Juan Pérez, ¿a qué número le puedo escribir yo a las dos de la tarde? ¿Sí? Porque a veces se han fijado que entre el wiri wiri que tenemos en el día a día, damos una promesa de llamada, digamos que se la di, ¿verdad? Supongamos que le di la tarjeta, pero no le capturo, no hago el landing page, por eso se llama landing page, significa página de aterrizaje. Entonces, no aterrizamos ese prospecto tomándole los datos y sobre todo no lo vamos a coaccionar, pero por lo menos don Juan Pérez le llama a las dos. ¿Por qué? Porque a mí me urge ir depurando prospectos, es decir, al finalizar la tarde yo ya necesito que todas las visitas que voy a hacer técnicas de venta empiece a depurar por sentido común un cliente frío, un cliente tibio y un cliente que está caliente. Es decir, eso lo vamos a identificar en el camino de la venta. Entonces, la landing page me sirve a mí en primer lugar para darle como mi tarjeta de presentación. Somos cooperativa tal, digamos, en la página web. Te ofrecemos estos servicios, contáctanos y ponen un número que sería como el número de batalla para que la gente se pueda contactar. Esa es la primera forma de landing page. La segunda es cuando la gente anda buscando información en esa página web, por ejemplo, nos ha pasado algún documento, alguna tarea, buscamos información de algún tema en especial y aparece una landing page que dice suscríbete. Pero está bien insistente, ¿verdad? Como yo sé que necesito la información de esa página, está bien insistente, suscríbete, recibe nuestros temas diarios, semanales, ¿ok? Esa es una forma de tener esa landing page optimizada. Y la última sería cuando yo estoy dando algo gratis, que normalmente son e-books, los e-books también de moda. ¿Qué pudieran hacer ustedes, los que tienen página web? Ofrezcanle, quizás no un e-book, pero pueden ofrecerle el catálogo en digital, por lo menos lo más relevante, lo pueden ofrecer en una landing page. Recibe nuestra oferta de productos y servicios, ¿ok? Quienes están en financiera, díganle al webmaster. A veces creo que un problema bien común es que el webmaster es un tercero, es un outsourcing. Y muchas veces ahí estamos desalineados, ¿por qué? Porque no es que sean malos, les aclaro, no estoy hablando mal de los webmaster, pero a veces el webmaster, pues, está muy bien en temas de programación, lo sabe muy bien, pero en temas de marketing nos hace falta ese picantillo para que nuestras páginas web, nosotros tengamos métricas. A veces tampoco están programadas para llevar métricas de qué zona es geográfica, ¿ok? Así que pónganle atención, quienes tienen página web, díganle al webmaster. No porque lo digo yo, sino que son una realidad de los datos que nos hacen falta para ver el tráfico de nuestras páginas, de dónde se están conectando. Ellos tienen que incluirle, eso ya es más de informática, pero tienen que incluirle cómo captar las IP, ¿verdad? De qué zona nos están visitando, ¿ok? Para ver de dónde tengo tráfico yo. ¿Qué le dio clic más, ok? Porque a veces no tenemos esa data. Es decir, la gente solo navegó. Yo no sé si buscaban ahorro, no sé si pasaron más tiempo en la historia de mi página, que a veces se la colocamos, o si se detuvo de veras en mis servicios. No lo sé, tiene que ayudarme el webmaster, cuando diga webmaster, es el que me hace la página. Si es de la empresa, mucho que mejor, usted lo tiene ahí cerca y puede sentarse a decirle, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuántas tarjetas de presentación me estás entregando por cada usuario que visita mi página web, ok? Es decir, mi tarjeta de presentación. ¿Y a quién le va a llamar? Es decir, hace poquito me llevé una sorpresa con un evento que montamos que llegaron de una funeraria y las tres ejecutivas que estaban representando a la marca, que fueron patrocinadores míos de un evento. Me llamó la atención que estaban trabajando en equipo, estaban prospectando, entregaban el brochure que tenía y, bien importante, pues decía, si es, por ejemplo, para temas de Campo Santo, aquí está mi contacto. Si es para temas de capillas de evaluación, la otra ejecutiva, aquí yo soy el contacto. Si es para paquetes de todo tipo de ataúdes y evaluación, ahí pues estaban haciendo la campaña cada una en su área. Entonces, lo mismo sucede en la página web. Podemos optimizar las landing page a manera de que me estén captando clientes de acuerdo a los intereses en la página donde se estén conectando. ¿Ok? Que, por cierto, con este punto de la lámina que estoy presentando, aparece el marketing automation, o es automatización. ¿Ok? Es decir, cómo nosotros podemos automatizar esos procesos a través de lo que es una estructura de página web. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Pregunto yo. Estamos haciendo uso de los chatbots, que serían los robots para chat. Porque creo que una de las quejas principales en las redes sociales es el tema de tiempos de espera para poder recibir una respuesta. Entonces, ahí, ojo, si estamos automatizando unos chatbots, es decir, que en el Messenger o en el WhatsApp, yo les voy a enviar, hay una página que la pueden utilizar para quienes usan bastante WhatsApp. Yo les voy a mandar un video para que vean, es un mini tutorial. Y para que puedan organizar ustedes las bases de datos en WhatsApp para que no se me pierdan. Es decir, a veces llegan tantos mensajes, a veces de grupos de WhatsApp, a veces de compañeros, proveedores, etc. Ahí se puede ordenar para que estén por cada criterio los temas de automatización de marketing. Es decir, mensajes, campañas también programadas. Porque algo que nos quema en el mundo digital es que las campañas se están montando casi en vivo. Cuando usted pudiera, imagínese que de aquí a ahorita, al 25 de febrero, ya se pudiera tener montada una campaña ya para marzo, para abril. Todo automatizado. Las horas que quiere que se lance, se puede. De hecho, acá, por ejemplo, con las clases, si yo pudiera programar a la hora que quiero que se suba a la clase, yo la puedo programar por lo menos para el refri, ¿verdad? Ahorita está totalmente en vivo, no hay que creer que está pregrabado. Pero por lo menos yo pudiera programarlo para que a las 6 de la tarde ya se publique el contenido que se va a poner en YouTube, ¿verdad? Entonces, estamos automatizando también nuestro marketing. Campañas ya previas. Porque hoy, así como está el tiempo, a veces dentro de lo que estamos planificando, el contenido, las estrategias, de repente ya la competencia ya se nos ha adelantado, ¿verdad? Ya tienen las campañas posteriores, ¿verdad? Incluso, si ustedes se fijan, a veces ya hoy en septiembre ya están lanzando los productos navideños. Se fijan, septiembre, octubre. Cuando antes allá uno esperaba diciembre para poder tener un poquito de las campanitas navideñas. Hoy ya muchas empresas ya hacen marketing automatizado. Para muestra un botón, fíjense bien, tienen ya en Facebook sus campañas, en Instagram. Algunos utilizan Twitter, ¿verdad? Ya tienen todo automatizado para que se pueda, no solo lo que se va a ofrecer, sino también las respuestas que se les van a dar hoy ya con la inteligencia artificial. Ya muchas empresas ya están automatizando sus campañas. Incluso la atención al cliente la están automatizando, ¿ok? Por último, marketing analytics o marketing analítica, cada marketing. Ese es un problema hoy en el siglo XXI que a veces no llevamos la analítica. Hay versiones gratis, de hecho así se llama Google Analytics, le puede dar a usted en lo que es temas de página web, lo que es el reporte de lugares, de dónde le están visitando, el tráfico, los horarios, las edades de las personas que están interactuando. A nivel de redes sociales también ya cuentan con sus estadísticas, cada una de las páginas, Facebook tiene sus estadísticas, Instagram y no digamos la nueva tendencia que es TikTok. ¿Cuántos de acá ya están incursionando en TikTok? Levantenme la mano, porque todavía la ven como informal. Me pueden decir, ¿quiénes ya están implementando TikTok? A nivel ya corporativo, no digo que desde cuentas personales, sino que a nivel corporativo ya lo tomaron en cuenta. ¿Yohana? No, no, ojo con eso, les digo a nivel corporativo, porque todavía hay un tema ahí con el TikTok que no se está, no es que no sea serio, Julia, adelante. Hola licenciado, no, nosotras como empresa sí estamos tomando en cuenta TikTok, TikTok, solo que nos está costando por el tipo de público al que queremos como traer, y que sí sea bastante interactivo, que no sean solo videos para ver, sino que podamos interactuar con los clientes y así, entonces siento que sí nos está sirviendo, pero nos falta como, no sé, aprender más. La ventaja que tiene TikTok, de que tiene un crecimiento re bárbaro, no digamos ChatGPT, que dicen que en cinco días había logrado lo que muchas redes sociales lograron en diez años, imagínense, ChatGPT ha tenido, según pues dicen, en verdad, no me crean todo a mí, pueden googlearlo, pero tiene mucho plata invertida la empresa de Microsoft, ahí tiene que ver mucho, obviamente Google no se ha quedado dormido, están viendo cómo ellos tienen ya productos de ChatGPT, obviamente ahí el tema es inteligencia artificial, es decir, cómo los community managers pueden ahorrar trabajo creando campañas a través del robot de inteligencia artificial que les puede crear el contenido. Quizás algo bien importante es que nosotros, los que estamos acá a nivel de marketing digital, no sé si están trabajando con el calendario anual, en el cual ya se tienen las campañas de la mano de, fíjense bien, outbound marketing, marketing tradicional, con el inbound marketing, que es el marketing digital. Prácticamente para entender los dos mundos es, que el outbound está en todo lo tradicional, como lo repito, mensajes, radio, televisión, televisión, publicidad pagada por click, trade show, pre-nats, ahí hay más, ahí solo resumo yo. Y cómo estamos en el marketing digital, el SEO, social media, las landing pages, estamos invirtiendo en páginas web, automatización de marketing, estamos analizando lo que se está haciendo semana a semana, las métricas, verdad, que son los KPIs, KPIs, acá la P, apóstrofe I, o hay quienes KPIs, apóstrofe S, ¿ok? Los influencers que, mira, hay atinos y desatinos, yo aquí no me voy a quedar mucho tiempo, porque esto es bien contraproducente. Sin embargo, se está haciendo uso de marketing de influencers. Normalmente, yo les digo algo, hay una diferencia entre micro-influencer, el media-influencer, es decir, el que está como mediano, al super-influencer, ¿verdad? Aquellas marcas que pueden pagar millonadas, ¿verdad? Solo porque de un Twitter, una figura de fútbol, o alguien del tenis, etcétera, prácticamente en marketing de influencia tendríamos que abocarnos nosotros al tipo de negocio, quién es el influencer que prácticamente me va a beneficiar. Yo por eso les digo, sin ánimo de mencionar nombres y apellidos, quizás un desatino es cuando a veces, solo porque el influencer, es cierto, tiene muchos seguidores, no quiere decir que yo lo voy a poner en mi marca, y que realmente el target de este influencer es totalmente diferente a mi mundo. Entonces, ahí, un paréntesis, hay que tener mucho cuidado si voy a trabajar con influencers que sean del sector realmente en el cual, pues, prácticamente estamos nosotros inmersos, ¿verdad? En el marketing digital, o por lo menos el rubro que está mi empresa. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto del marketing de influencia, cómo lo ve, aspectos positivos, aspectos negativos, siempre procurando cuidar los nombres y las marcas. No sé, José Luis, ¿qué dice? Bueno, con esta exponencial que está dando, nos damos cuenta de que el marketing es importante, ¿verdad? Porque en sí encierra todo esto y hay que estar alerta a todas las empresas, públicas y privadas. Así que, no, para mí esto es boom también, para mí. Así que, no, estamos aquí con esto que la verdad es que todo es importante, ¿verdad? Que cerremos todos estos conceptos para que la empresa, en fin, pues, también vea un buen resultado en cuanto a dar a conocer a su empresa y a los productos que también venden. Gracias. Ok. Excelente. Ahorita, Evelyn, ¿verdad? Sí, tenemos levantada aquí la mano. Ahorita. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, con gusto. Gracias, buenas tardes. Sí, con este tema de TikTok, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque veo muchos videos en los que hay muchos influencers que agarran un alcance tan rápido, entonces yo me pregunto qué hacen ellos como para poder tener un alcance. O sea, a veces uno no está buscando un video para verlos, pero aparecen y aparecen y siguen apareciendo. Entonces, se vuelven virales con una gran facilidad. Entonces, y a veces pienso qué tiene mi página, qué debo hacer como para lograr ese alcance que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, y lo que observo es que es bastante juventud, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna herramienta o alguna técnica o qué nos podría recomendar como para poder impulsar así también nuestro, bueno, en mi caso, mi página, ¿verdad? O sea, y poder implementar ese tipo de procesos, no sé, metodologías que ellos utilizan o solo es algo empírico, ellos buscan, aprenden, miran cómo se hace, qué podríamos hacer nosotros como para lograr eso, ¿verdad? Ok. Gracias, Evela. Tengo dos manitas más, si gustan los escucho y les voy a dar a cada uno lo que me preguntan. Tengo a Danilo y luego a Giovanna. Sí. Bueno, gracias, profesor. Quedando en una zona aquí trabajando y la conectividad se va, pero mi comentario es que efectivamente hay que tener cuidado con los influencers porque ahora tenemos un universo muy amplio ahí, pero también riesgos. Hay que procurar que los perfiles de ellos, en nuestro caso, que somos una ONG, por ejemplo, trabajamos con emprendedurismo, con pequeña y mediana empresa, con aceleradora de negocio, con asesoría empresarial. Entonces, estamos buscando influencers que andan por el lado de estrategia de negocios, herramientas financieras, planes de crecimiento, orientado a inspirar y a educar financieramente a emprendedores y pequeñas empresas. En el mercado local hay muy pocos, pero por lo menos hay uno o dos en cada país en los que nosotros estamos y que son, por decirlo de alguna manera, una fuente de apalancamiento para nuestro branding. E incluso cuando tenemos algunas charlas presenciales con nuestros empresarios, a veces, a veces, en el caso de Nicaragua, en el caso de Costa Rica, invitamos a algunos influencers presencial para que den una charlita inspiradora al inicio de algún evento metodológico. Gracias. Excelente, buen punto. Johanna, hola, buenas tardes. Bueno, quizás en la parte quizás de TikTok, como dice, uno de repente ve videos que no busca, que simplemente aparecen. Entonces, ahí es donde ponen como estrategia de hashtag muy famosos, por cierto, y también en cada página ser como creativo, ¿verdad? Inventarse algo y perderle quizás el miedo a la cámara porque a muchos pues les da pena hacer ciertos videos, por ejemplo, nosotros como cooperativa, digo, alguien que esté recibiendo un préstamo, pero de alguna forma creativa en ese aspecto de TikTok y como siempre dice, tener mucho cuidado con los influencers, qué contenido tienen ellos, si son, no más así pedidos a nombre, ¿verdad? Se podrían imaginar, no, sino que algo más, este, que tenga credibilidad y no solo chiste en sus páginas de TikTok. Ok, ok, buen punto. En resumen de lo que pregunta pues Evelyn, yo ya nos dio un punto de vista y Danilo, fíjense de que si se van a meter al TikTok, en realidad, fíjense que no hay fórmulas mágicas, sin embargo, lo que acaba de decir Johanna es lo real, es decir, primero la autenticidad, es decir, no pongamos la vara, la medida en la vara, es decir, ah, yo quiero llegar a este nivel. Si bien es cierto, hay que analizar algo, el tema viral es porque realmente los jóvenes en cierta manera son más como propensos, ¿verdad? a hacerse promotores de ciertos temas, ya sea temas de comedia, temas X, Y, Z, ¿verdad? ¿Qué les sugiero a ustedes? Fíjense que yo lo he probado, les voy a contar, yo tengo el tema gastronomía, tengo el tema correr, running, para quienes son running, entonces me he dado cuenta de que cuando el contenido tiene que ver con la temática que yo estoy, como dijo Johanna, lo primero es que hay que hacerlo natural, el TikTok, la clave es hacerlo lo más natural, primero, segundo, si ya somos empresa, obviamente hay que ponerle coco a que alguien nos ayude con la multimedia, es decir, que nos puede editar un video, porque a mí me pasó, yo hice un reto con un influencer nacional, él es chef, es chef, ¿verdad? Yo no soy chef, sin embargo, pues trabajé en el área gastronómica, hicimos un reto, y fíjense que funcionó, porque fue, se tuvo que editar el video, porque ahí sí, el truco es que sea rápido, porque el TikTok tiene que ser, miren, si son 30 segundos, 40 segundos, así para que tenga esa viralidad, es decir, que yo tengo un tiempo de estar en un ratito de ocio, ¿verdad? Ya sea, media mañana, mañana, la tarde, un ratito, entonces, de repente, el TikTok me ancló por un tema que me llama la atención, entonces, ustedes con sus marcas, tienen que ser temática, realmente, que van a abordar una solución a lo que es mi negocio, por ejemplo, si yo tengo el tema de los seguros, obviamente, alguien dice, no me voy a poner con un trending, es decir, un baile, sino que tal vez buscar una manera de, ya sea, entretener, educar, inspirar, o a la vez informar, entonces, ahí depende la temática, lo primero es hacerlo natural, lo segundo, ponerle un toque de multimedia, cuando digo toque de multimedia, es que lleve una edición, porque no crean, yo ya lo probé una vez, se lleva mucho tiempo, y cuando va crudo, crudo el contenido, es contraproducente, ¿por qué? porque no, ya una vez lo veo, ya digo, no me convence, pero si ya lleva multimedia, es decir, un poquito de luces, un poquito de, de, del audio, ok, sonidito, algunos efectos especiales, entonces, quieras o no, tiene que llevar esos criterios, lo que sí les iba a decir, que eso se parece al método Lean Startup, de hecho, así nació esa red, el método Lean Startup, es para aquellas empresas que quieren validar, lo más pronto posible, su idea, entonces, no se compliquen, pídanle a alguien, que les edite un video, prueben las temáticas, el Lean Startup, de eso sirve, es decir, probar rápido, no invertir harta plata, ¿verdad? en producción de video, sino que poquito, ¿verdad? da un tiempo, que le editen un video, hable una temática, pruebe, de las cuatro líneas que yo les dije, para ver cuál es la que pega más, primero, segundo, viendo si realmente es la audiencia que yo necesito, porque ese es otro problema, que muchas veces me va a llegar a audiencias que realmente ni se van a convertir en clientes míos, sino que solo por pasar el rato, entonces, si alineo esas cuatro cosas, el contenido, el mensaje, la audiencia correcta, y en el tiempo correcto, van a ver resultados bastante efectivos, ¿ok? Eso sería, pues prácticamente lo que les invitaría, y quizás la fórmula mágica solo es probar, 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 e ir validando el contenido que realmente está conectando con la audiencia que yo quiero conectar, ¿ok? Eso prácticamente sería el resumen de la clase de ahora, y quizás para, para verlo de una manera corta, acá esto ya lo habíamos hablado, que el marketing tradicional solo es una dirección de comunicación, es decir, solo lanzo el mensaje, no sé qué opina el cliente, el marketing tradicional no se puede medir, las personas interrumpimos, ¿verdad? con el marketing tradicional, ¿por qué interrumpimos? porque imagínense cuando hay un perifoneo, ¿verdad? y de repente escuchamos una publicidad, nos interrumpe, de igual manera en televisión llega un comercial, nos interrumpen, y solo el objetivo es vender, vender y vender, en cambio el marketing digital busca de tú a tú, ¿verdad? saber qué está opinando el cliente, medir lo que está sucediendo, analizar las respuestas, ¿verdad? de nuestras campañas, y prácticamente los usuarios son los que nos buscan en marketing digital, es decir, algo les llamó la atención y pues ellos nos buscan y obviamente hay entretenimiento, hay educación, hay inspiración y hay también información, eso sería la línea por la cual nosotros nos vamos a mover en el mundo digital sin pues dejar de trabajar la parte del marketing tradicional. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé, Sarita, vi que también estaba ahí con el tema de lo que estábamos mencionando, ¿tiene alguna pregunta Sara Carolina? No pregunta porque ya lo dijeron, pero si nosotros estábamos pensando, teníamos contemplado nuestro plan como laboratorio hacer una cuenta de TikTok porque hay varias ideas bastante buenas y con el tema de tratamiento con Atex también. Ok, entonces ahí lo que les sugeriría a ustedes sería empezar a sensibilizar, serían videos en los cuales se conozca de primera mano la gente en lo positivo que es la labor que hacen ustedes y hay que tener ese grado también de flexibilidad en colocar un toque que sea bastante bovial, que es propio del TikTok, es decir, que no va muy filtrado, siempre y cuando manteniendo la ética y la visión que tiene la empresa. Ok, así que qué bueno, es buena hora que lo van a implementar y pues de mi parte eso sería, nos vemos el día de mañana si Dios quiere y les deseo un feliz lunes. Ok. Gracias, profesor. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. A la orden. Saludos. Saludos, saludos. Gracias. Adiós, mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Adiós. 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 Feliz tarde. Gracias. Hasta la orden.